su preocupación por el delincuente. Guillermo, a ver, hablando de bebida, ¿el 27 de octubre usted cree que va a brindar, que el peronismo va a brindar? Bueno, el 27 de octubre se supone que tiene que terminar. Entiendo que va a ganar en primera vuelta, que esta elección ya está. Y a partir del 28 tiene que empezar a tomar decisiones, 28, 29 o el 11 de diciembre. Pero rápidamente hay que empezar a tomar decisiones porque la situación económica es dramática. Los desequilibrios macroeconómicos, en términos fiscales, que costaron el gobierno de Alfonsín y en términos externos los que costaron el gobierno de la Rúa, hoy están presentes en el mismo tiempo y lugar. Por lo tanto, a mí me hubiese gustado en el debate de ayer no sólo comprender la visión que tienen los candidatos sobre el tema internacional, que me sorprendió porque no hicieron mención ni a Trump, ni a Putin, ni al Papa, ni al cambio de mundo que hay desde la administración Trump, que se dedica a administrar el comercio exterior, como lo hicimos nosotros, sino que tampoco hubo referencias muy precisas a los desequilibrios macroeconómicos. Entiendo que en el próximo debate estos van a ser temas sustantivos. Sí, va a haber otros ejes temáticos y creo que, no sé, avisor, que probablemente mucho de lo que quedó en el tintero se vaya a hablar. A veces el formato no permite directamente que se crucen los candidatos. Igual es muy extraño que no se haga mención a Trump. Muy extraño, porque la verdad es que el mundo es otro totalmente distinto. Está bien, estoy de acuerdo, pero usted sabe que cada uno de los candidatos sabía de qué se iba a hablar de antemano y que el primer tema iba a ser relaciones internacionales. O sea, que si eligieron no hablar ninguno de ellos de Donald Trump, por algo, porque de izquierda a derecha estaba todo el arco político, por algo habrá sido. Ahora, Guillermo, ¿usted cree que va a tener algún lugar acompañando a Alberto Fernández si se diera un futuro gobierno peronista? No, no, ningún lugar. No, ningún lugar. Ni él lo desea, ni yo lo deseo, ningún lugar. ¿Por qué usted no lo desea? Porque no, no tenemos... Ya hemos trabajado oportunamente. Hace 30 años que nos conocemos. Me parece que huelgan las palabras en este caso. Es obvio, ¿por qué no? Pero hay que reconocer y ser caballero en esto, ni de parte de él, ni de parte mía. ¿Y qué tipo de presidencia avisora, en el caso de que llegue a ganar Alberto Fernández, con referencia a todo lo que se dice, si va a tener realmente autonomía o no, si va a tener que estar hablando permanentemente con quien sería la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de tomar una decisión? ¿Cuál cree usted que va a ser la realidad? El que no conoce a Alberto solamente puede pensar que no va a tomar las decisiones. Alberto va a mandar y va a tomar las decisiones. Quizás sea, quizás ese sea el problema. ¿Se entiende la sutileza o no es muy sutil lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? O sea, quizás ese puede ser el problema hacia adentro, hacia adentro del peronismo. Ya, está claro que nosotros, al menos en mi caso, vamos a estar observando atentamente el gobierno de Alberto Fernández y deseamos plenamente que le vaya bien. Ahora, si las decisiones a tomar no están en el marco de la doctrina del movimiento nacional justicialista, bueno, tenemos nuestros interrogantes. Por eso vamos a estar mirando atentamente. Si las decisiones son de la cantera del peronismo, no tengas ninguna duda que estas navidades no, pero las próximas navidades van a ser unas navidades extraordinarias. Ahora, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo atentamente. Bueno, Guillermo, muchas gracias porque fuimos allí por un hecho lamentable, delictivo y aprovechamos para hablar con usted también de política. Y un saludo a su mujer. Gracias, te mando un abrazo. Y no, no, acá en Constitución casi todos vivimos en familia. Muy bien, muy bien. Todos vivimos en familia. No hay varones solos, ni mujeres solas. Estamos todos viviendo en familia acá. Bueno, alguno habrá. Así que no, no tomen esa costumbre de vivir solos. Bueno, gracias.